¿Qué fue de la vida de los actores de Amor de Familia? Amor de Familia, o Visim Hikaye, en su lengua nativa, fue una telenovela turca que cautivó corazones en todo el mundo y sobre todo en Argentina. Comenzó a emitirse en su país de origen en septiembre del año 2017 y contó con 70 capítulos divididos en dos temporadas. Antes de terminar de emitirse en Argentina, la misma finalizó en el año 2019. La telenovela estuvo nominada en seis ternas a los premios Altin Kelebeck. Amor de Familia sigue la historia de Filiz Elibol, una luchadora nata que nunca se rinde ante nada y es la principal pilar que sustenta a la familia Elibol desde que su madre decidió marcharse y su padre, Fikri, está totalmente perdido en el alcohol y las deudas. Como la hija mayor de la familia lucha para sacar adelante a sus cinco hermanos menores y mantenerlos siempre unidos, un trabajo que ha condicionado sin lugar a dudas su vida y su futuro. Los Elibol viven en el barrio más pobre de Estambul. Filiz cree que no hay lugar para el amor en su vida, pero todo cambia cuando conoce al misterioso y seductor Varys Aktan, un joven que hace cualquier cosa por ella y por su familia. La historia comienza cuando Filiz sale una noche con su vecina a bailar e intentan robarles. Cuando aparece en su auto, Varys evita el robo. Producto de enfrentarse al ladrón, recibe un corte de navaja en la mano que lo lleva directamente a la casa de la familia de Filiz para ser curado. Ahí Varys no puede ocultar en su mirada lo que empieza a sentir por ella a pesar de la vida que lleva. Varys hará todo lo posible por conseguir que Filiz le haga caso y ganarse así su confianza. Aunque Filiz empieza a sentir cosas por Varys, ella intenta alejarse y mantenerse al margen del pobre chico. Y el resto, el resto es historia. La novela turca fue emitida en países como España, Estados Unidos, Chile, Perú y Argentina, entre otros. En algunos países la telenovela se conoció como Nuestra Historia y rápidamente se convirtió en una de las series turcas más populares durante su emisión. En 2018 fue nominada a premios al Team Kelebek, donde compitió en seis ternas. Como si fuera poco, las redes sociales juegan su parte, ya que en Argentina, desde que se estrenó, ha logrado llevar la suma de 3.6 millones de impresiones e interacciones sobre esta historia atrapante. Antes que nada, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para recibir todas las novedades que tenemos para vos. Y ahora sí, comencemos. La exitosa telenovela turca contó con inolvidables personajes. Uno de los más queridos y que más ternura y emoción nos despierta fue el del pequeño hermano de la protagonista, Ismet, interpretado por Omer Sevgi, quien tenía apenas dos años cuando se convirtió en uno de los personajes de amor de familia. Ismet es el menor de los hermanos de la familia Elibol. Su padre, Fikri, cree que el pequeño algún día será un gran actor y lo salvará de su vida actual rodeada de deudas y alcohol. Es el único de su hogar que no rechaza a su mamá y es un gran compañero para su hermana mayor, Filiz. El niño es cautivador, no solo por su sonrisa, sino también por su look. Y es que tiene el pelo muy rizado y rubio que no pasa desapercibido. En la actualidad, Omer Sevgi está bastante más crecidito y continúa en el mundo de la actuación. Nació en mayo del 2014 en Estambul y con solo tres años, su papá le creó un perfil en Instagram que a la fecha ya suma más de 40.000 seguidores distribuidos por todo el mundo. En su red social, su familia comparte fotos de sus trabajos, pero también su día a día. Tulay Zerkaya es la vecina de la familia Elibol y la mejor amiga de Filiz, que trabaja la mitad del tiempo en un hogar de ancianos y la otra mitad como especialista en hernias. Está casada con Tufan, quien es un poco severo con ella. Tulay un día se va a Alemania por motivos de trabajo y se termina enamorando de otra persona. La simpática Tulay fue interpretada por la actriz Nehrin Kabadzade, quien desde hace muchos años se encuentra en el mundo del espectáculo y hasta fue premiada en algunas oportunidades. Un dato curioso es que en realidad Nehrin no es turca, sino que nació en la República Soviética de Azerbaiyán y se mudó a Estambul a sus 11 años, donde como no hablaba nada de nada de turco, debió repetir cuarto grado. Así y todo, Nehrin se consagró en aquel país como una gran actriz, que actualmente dejó un poco de lado el mundo de las cámaras para dedicarse de lleno a sus redes sociales, especialmente Instagram. En la plataforma, la actriz acumula hasta la fecha más de 3 millones de seguidores. Además, suele compartir numerosas fotos donde muestra un poco de su día a día, algunos de sus proyectos profesionales e incluso lugares que visita como toda una influencer. Y si de personas del barrio hablamos, no puede faltar el oficial de policía que conoce y le gusta a Filiz desde la infancia. Sí, hablamos de Semil Engin, quien odia a Varys. Filiz termina por casarse con él para salvar a sus hermanos del Departamento de Bienestar Social. Semil no quería divorciarse de Filiz, ya que la amaba de verdad, pero lo hace cuando se da cuenta de que Filiz solo ama a Varys y no puede comprometerse con Semil. El oficial enamorado es interpretado por el actor turco Mehmet Khan Minzioslu, quien actualmente está casado y tiene una pequeña hija que es la estrella de sus redes sociales. Mehmet Khan comparte fotos de su familia casi diariamente con sus casi 65.000 seguidores. ¿Y cómo olvidarnos de otro de los personajes más peques? Estamos hablando de Fikret Elibol. Es uno de los hermanos más chicos de Filiz, quien le trae algunos problemas. Es un estudiante bastante perezoso y, por lejos, el más travieso de su barrio. El joven aspira a ser un famoso excursionista cuando sea grande y sus hermanos mayores son sus principales referentes. Fikret fue interpretado por Alp Akar, quien actualmente ya es todo un hombrecito. Nació el 27 de febrero de 2006 en Estambul, Turquía y es de Pisces. Empezó a actuar con cuatro años de edad y, si bien lleva varios años en el mundo del espectáculo, su reconocimiento internacional llegó con amor de familia. Alp Akar ha participado en casi 20 series de televisión y proyectos cinematográficos desde el 2009. También apareció en numerosos comerciales para marcas importantes de su país. Pero recordemos que el pequeño Fikret no era el único niño de la familia. Después del bebé, ya que siempre andaba con su hermana, Kiraz Elibol. Muy madura para su edad, sensible y con humor, Kiraz ayuda a su hermana mayor con el trabajo de la casa y el cuidado de sus hermanos menores. A diferencia de otros hermanos, ella se preocupa profundamente por su padre y suele tratarlo con amor y compasión. Su hermano Fikri tiene un lugar especial en el corazón de Kiraz. La niña fue interpretada por la talentosísima actriz Zeynep Selimoglu, que fue diferente a lo que se ve en la telenovela turca. En la actualidad, la joven se muestra en las redes como una centenial más. Repartida entre challenge de TikTok y salidas con amigas, la adolescente se destaca y tiene una gran cantidad de seguidores, quienes están pendientes de su carrera profesional. Otro de los hermanos infaltables de la familia Elibol era Hikmet, un estudiante de secundaria introvertido, emocional y tímido, quien en su tiempo libre trabaja en una tienda para ayudar a su hermana con los gastos de la casa. Como es el que más se parece a su mamá, es el objetivo principal de la ira de su padre. Hikmet está secretamente enamorado de la joven esposa del dueño de la tienda, Ezra. Pero el joven no confía en sí mismo por lo que termina siendo callado y retraído. Hikmet Elibol fue interpretado por el actor turco Nehat Uyghur, quien es hijo del famoso actor cómico Besat Uyghur y sobrino del actor y cantante turco Sveil Uyghur. Asimismo, es el niesto del decano del teatro y comediante Nehat Uyghur. Su papel, en amor de familia, demostró que es más que un apellido famoso de Turquía y que puede animarse al drama sin problemas. Recientemente estrenó una película en su país, pero reconoció que su fuerte es el teatro. Y llegamos al último y más grande de los hermanos de la joven Feliz. Sí, estamos hablando de Radmet Elibol. Radmet es estudiante de secundaria, aplicado en clase, inteligente y activo. Sin embargo, el logro académico significa muy poco para él. Usa el colegio y a sus amigos para ganar dinero dando clases particulares con el que contribuye al presupuesto de su casa. Lo cierto es que el joven Ramet no toma en serio su inteligencia y talento. Su hermana mayor tiene miedo de que desperdicie su vida si continúa así. Ayuda en todo a Feliz, se preocupa por sus hermanos y los protege. De todos, es el más enojado con su madre por abandonarlos. El joven Ramet fue interpretado por el apuesto Shahiz Khan Conjali. El actor nació en 1991 en Estambul. Su carrera inició en el año 2016 y desde entonces no paró de trabajar, pero por su rol en Amor de Familia, se ganó el respeto y el amor como pocos en el espectáculo turco. En 2019, por su interpretación en la serie, ganó el Latina Turkish Awards en la terna de Mejor Actor de Reparto y dejó alguna de sus producciones en los catálogos de importantes plataformas como Netflix. Fikri Elibol, interpretado por el actor turco Reha Oskan. Fikri es el esposo de su gran padre de Feliz, Ramet, Kiraz, Fikret e Ismet. Deja toda la responsabilidad a su hija mayor, Feliz, y vive su propia vida detrás del alcohol. Dentro de sus ideales está no trabajar y no conoce verdaderamente a sus hijos. No sabe lo que les gusta o no les gusta y no muestra ningún esfuerzo por involucrarse. Es un hombre antagónico e interesado que no retiene ni sus propias palabras. Intenta obtener el beneficio de cualquier situación que se le presenta, así perjudique a su propia familia. El talentosísimo Reha Oskan actúa en otras increíbles producciones como Doctor Milagro, donde su personaje era totalmente diferente al de Fikri y confesó en una entrevista con Vero Lozano que ama a la Argentina. Entre sus múltiples pasiones se encuentran el básquet, el fútbol y los textos de Borges. Reha no deja de trabajar y de acumular éxitos televisivos tanto en Turquía como en el mundo. Y llegamos nada más ni nada menos que al galán que se robó los corazones de la gran mayoría de los espectadores y espectadoras en Argentina. Sí, estamos hablando de Baris Actán, hijo de Cervet Actán y Ayla Anjín. Su verdadero nombre es Zavases, un hombre inteligente y seguro de sí mismo. Es un joven misterioso que entró inesperadamente en la vida de Filiz. Comenzó como líder de una banda de robo de autos, pero luego siguió una carrera como médico. Algunas personas lo conocen como Baris, ya que usa el nombre de su fallecido hermano para honrar su memoria. Baris pertenece a una familia muy rica, pero engaña a Filiz haciéndole creer que es pobre para ganarse el amor de ella y confianza. Pero lo cierto es que sus mentiras le harán perder lentamente a Filiz. Baris es interpretado por el guapísimo actor turco Burak Deniz, quien nació en Izmit, Turquía, en 1991. Estudió Historia del Arte y más tarde volvió a la universidad para hacer Sociología. Sin embargo, su vida estaba destinada a la actuación. Hasta ahora, actuó en más de 10 series y 2 películas. Su profesión hizo que en 2021 se trasladara a Italia para rodar Le Fate Ignoranti, una miniserie para Disney+. Mientras tanto, el actor comparte su vida y trabajo en redes para sus casi 7 millones de seguidores. Y finalmente llegamos al personaje más esperado, a la que nos cautivó desde el primer momento y acompañamos su historia hasta el final. Sí, estamos hablando de la bella Filiz Elibol, interpretada por Hazal Kaya. Su personaje en la exitosa telenovela turca le valió varias nominaciones a premios. Filiz es la hija mayor de la familia Elibol. Es una joven hermosa, pero con una vida un tanto desafortunada. No pudo continuar con sus estudios después de la secundaria por dedicarse a sus hermanos y asumir la responsabilidad financiera de su familia. Orgullosa y terca, cuida de sus hermanos como una madre. Presta mucha atención a su educación. No les permite cometer errores. Es inflexible y dura, pero también amorosa. Su mayor temor es ver a su familia dispersa, que sus hermanos abandonen el colegio y sean enviados a un hogar. La actriz que le da vida, Hazal Kaya, es una de las más galardonadas de Turquía. Empezó en el mundo de las artes estudiando ballet. También tomó clases de violín durante siete años y finalmente asistió al Liceo Italiano de Estambul. En 2009 comenzó sus estudios de teatro y artes escénicas en la Universidad Bilgi de Estambul. La actriz es muy querida en su país donde además de entretener a los televidentes, no duda en ayudar en todo tipo de causas. En el año 2022, pese al avance del embarazo de su segundo hijo, la actriz no dudó en sumarse a la ayuda humanitaria tras el terremoto de 7.8 grados que asustó a Turquía y grabó un video en el que invitaba a la gente a colaborar con dinero para que el pueblo pueda salir adelante. Actualmente comparte su vida, su trabajo y sobre todo miles de fotos de su familia y sus hijos a través de sus redes sociales, donde acumula casi 8 millones de seguidores. Es casi imposible olvidar a Amor de Familia, que lideró ampliamente los trending topics de las redes sociales hasta el último de sus capítulos y sigue siendo una de las series más elegida de las plataformas. Así están hoy los personajes de Amor de Familia. No olvides suscribirte a nuestro canal para enterarte de todas las novedades que tenemos para vos. Acordate de dejar un like si te gustó el video y un comentario si querés que hablemos de otra novela. Amor de Familia